Chicas, ¿listas? ¡Rení! ¡Listas! ¡Ay, Dios mío! ¿De qué manera crees que ha cambiado la vida de la mujer cuando llega a los 40 años hoy en día? ¡Guau! En todo sentido, yo creo que no solamente la parte de la madurez, sino que... No, no vengas con esa cara, Johnny, que te conozco, porque me intimida, me intimida. No, pero es que realmente ahora uno se cuida en todo sentido, ¿no? No solamente el físico, ya la gente, los 40 dicen que eran los 30 de antes, y tienen razón, uno piensa distinto en todo tipo de sentido. En la parte íntima, uno ya se conoce, se quiere, sabe lo que no quiere, tanto las mujeres casadas como las que no tienen pareja. ¡Ay, iba a ser feliz! ¡Ay, por qué! ¡La conozco a la caminadora! Sobre todo las que no tienen pareja, se conocen mucho más a ella misma, porque como no tiene quien las conozca, pues... ¡Epa! ¡Venga, no tiene más tiempo, tiene más tiempo para conocerse! ¡Claro, ya sabes qué te gusta y qué no te gusta! ¡Claro, que sí! La mujer de los 40 hoy día se arregla diferente a la de hace un tiempo atrás, o sea, a la vez mejor vestida, mucho más moderna, mucho más atrevida, menos conservadora. Me gusta y lo vemos también, ojo, en nuestras madres, ¿eh? Que ya no son la abuelita, con el rodete. Ahora una madre, y lo digo por la mía, también, súper moderna. Están en otra onda. Yo recuerdo en la época, yo me burlaba de mis tías, cuando tenían 30, por viejas. ¡Ah! Sí, las veía viejísimas, pero todo ha cambiado, y también creo que tiene mucho que ver los medios de comunicación. Sí, yo también creo eso. Ahora, amor, tú como experta. Mira, pero, o sea, este ramillete, yo creo que si alguna mujer estaba en casita como preocupada, porque se venía su 40 en la torta, mujeres, miren estas divinuras, además esto, es la envidia de los 20. Sí, ¿verdad? Porque a los 40, ya yo tengo dinero, ya yo logré mi desarrollo profesional, yo sé lo que quiero, y no me cuesta pedírselo a cualquiera, y nosotras, las más pequeñas, estamos como, yo quiero ser como ella. Yo quiero, cuando yo soy un poquito más grande, yo quiero ser así. Entonces, definitivamente, esto es lo que hay. Hay un desarrollo, una plenitud, hay como un permiso también, vale aquí comentar que, lamentablemente, le regalamos a la sociedad 30 años o más de nuestras vidas, pero ya los 40, la que tuvo hijos, los tiene grandecitos, es decir, vaya a su colegio, yo me encargo de mí también, y lo disfruto, y la que no, y ahora se da el permiso de la maternidad, lo hace de una forma como más consciente, yo me voy a gozar mi barriga, me voy a gozar mis muchachos, así es. Oye, Roxana tocó un punto bien importante, a mí faltan dos años para llegar a los 40, un año y medio. Un año y medio, bravo, pero estamos esperando. Pero, ¿sabes qué? Ni yo feliz, o sea, yo no le saco, no le temo, no le temo, he vivido mis 40 años bien vividos, pero, mire, he escuchado de muchas amigas que dicen que a los 40 como que se empezaron a volver más fogosas, llega un momento en que uno como que ya se le acaban las ganas y que a los 40 te alborota la hormona, ¿eso es cierto? Sí, totalmente, ¿qué lo decían ellas? Claro, se disfruta mucho más, hay como mayor plenitud en la intimidad, porque pasan cosas sencillas como, ya me conozco mi cuerpo, ya quizás, ojalá, he tenido la confianza de haber compartido con varias personas, entonces ya sé cómo se comporta mi cuerpo con diferentes parejas, y por otro lado, también, por ejemplo, MEJOR MOMENTO DE SU VIDA. MEJOR MOMENTO DE SU VIDA. MES QUE ERA LA MENOPAUSIA, PARA NADA EN LO ABSOLUTO. LO ÚNICO QUE SE ACABA ES LA CAPACIDAD REPRODUCTIVA. EL PLACER Y DISFRUTE. TAN LA CANTIDAD DE SIENTOMAS LOS PODEMOS REMEDIAR ASÍ. HACEMOS DE LAS FAMOSAS QUE VEMOS EN PANTALLA, GUAPÍSIMAS. EN SU MEJOR MOMENTO DE SU VIDA. HERMOSA. CHIQUI DELGADO. CADA MES QUE LA VES, ESTAS MÁS GUAPA. ESTAS COMO LOS VINOS. TODAS ESTAS MUJERES LAS VEMOS Y ESTÁN DIVINAS. ¿QUÉ PASA EN EL CUERPO? NO SÉ SI TENES PASA. YO LAS VIS, ESTÁN EN SU MEJOR MOMENTO Y YO UNO QUE BATALLA CON LA LONJA Y QUE CAIQUE ALLÁ. CAMBIA MUCHO EL CUERPO. CUANDO UNO LLEGA A LOS 40 AUTOMÁTICAMENTE VA A QUEDAR NOS LOS AÑOS. NO, NO, NO. LA MAGICA. NO, NO, NO. ES QUE NICE PERLOPE. BATALLA ES MUCHO ORO. CHIQUI DELGADO. SOFÍA SE PREPARARON PARA LOS 40. SEGUIR SENDO LA EXTENSÓN DE LAS CUARENTONAS. LAS VAS HACEN MUCHO EJERCICIO. ES IMPORTANTE, LA ALIMENTACÓN. TÚ ERES LO QUE COME. Y AHORA TAMBIÉN TENEMOS DINERO PARA REMEDIAR LOS DETALLITOS. TENEMOS DINERO, CAPACIDAD PRODUCTIVA. PERO TENGO AMIGOS CON DINERO. YO VENÍA CON UNOS AMIGOS QUE DECÍAN, CUALQUIERA LA LLEVAS A LA PLAYA PRIMERO PARA VER CÓMO ESTÁ. SI SE MOJA UN POQUITO Y SE LE CABE UNA PESTAÑA. AHÍ YA SABE CÓMO ESTÁ. NO IMPORTA LA EDA. PERO A LOS 40 PEDIMOS YATES. A LOS 40 NO LLEVAN A NINUNA PLAYA. PERO A LOS 40 PEDIMOS PERO A LOS 50 AÑOS LE HABLABA QUE ERA EL SOLTERO MÁS CODIADO DE LOS 40. NO SIN CÓMO ESTÁN. 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 A LOS 40P ÉL SIN CÓMO ESTÁN. LEGRY NINE MUNDIFACÓN. NOgging né vegana proteína